Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un nuevo Novedades desde Japón. Hoy como cada miércoles, en este caso, a veces es martes, a veces es miércoles, la semana que viene supuestamente será martes, luego os explicaré cómo saber cuándo van a ser los mantenimientos, pues vamos a tener una actualización del juego y esta vez tenemos una actualización como tal de la propia aplicación, que esto es algo a priori muy bueno, vamos a echarle un ojo por encima obviamente a la actualización, aunque no hay muchísimos detalles, como siempre no te suelen dar muchos detalles en este tipo de notas de parche y cosas por el estilo, pero es algo que me hace pensar que van a ir las cosas a mejor, por supuesto. Sí que es cierto que puede perjudicar a algunos de sus jugadores, pero también os enseñaré la forma en la que solucionarlo, en cierto modo. Así que sin más, vamos a empezar, vamos a darle caña y vamos directamente con las notas del parche. Tenemos la nueva versión de la aplicación, versión 2.20, hasta hace nada estábamos obviamente en la 2.19 y ahora con las 2.20 pues tenemos lo típico, mejoras de interfaz, por los cojones, no hay nada nuevo de momento, aunque se han enseñado cosas nuevas, las cuales os enseñaré dentro de muy muy poquito. Pues las voy a enseñar ya que se me había olvidado, ¿vale? He terminado de grabar el vídeo y no he hablado sobre esto y obviamente pues tengo que hablar sobre esto. Aquí tenemos de nuevo, gracias a Nordax como siempre por toda la información que trae, y tenemos los nuevos assets, que esto es algo que espero acaben introduciendo, porque a pesar de que no tiene nada nuevo, tenemos aquí un nuevo banner para los Ninja Trials, que no sé dónde lo pondrán, de momento esto no ha aparecido en el juego, repito, lo he estado buscando y no aparece por ningún lado, y tenemos nuevos fondos, que esto entiendo que tiene algo que ver con en sí, cuando te metas dentro de los Trials, cómo se va a ver, realmente no tendrá más importancia que un cambio visual, pero es algo que me gusta, además de que tenemos nuevos assets por aquí también, hay muchos que se repiten, la mayoría de ellos se repiten, aunque parece ser que tienen mejor calidad, no os voy a mentir, aunque quizás que es porque tienen mejor tamaño o algo por el estilo, pero hay cositas nuevas por aquí, algunas de ellas muy interesantes y creo que pueden dar para vídeo, así que lo dejaremos por ahí, simplemente lo importante es que van a actualizar visualmente el juego, y que esto es algo que van, que hay indicios de que van a actualizar visualmente el juego, y esto me hace muy feliz, como siempre haremos caso a nuestro colega BZRKLS, por favor, por el amor de Dios, decidme que voy a poder comprar 73 cristales a la vez en lugar de un 1-1, te lo rogamos, así que nada, como siempre todos los leaks son gracias a Nordax, os recomiendo que le sigáis en Twitter, y ahora os dejo con el resto del vídeo, y me hace pensar que vayan a ver updates visuales de según qué cosas, yo simplemente con que cambie algo, de verdad que sabéis que soy feliz, por otro lado, hay misceláneos bug fixes, que esto lo ponen en absolutamente todas, es como, estamos haciendo cosas para traer los bugs, sinceramente, no sé a qué se refieren con bugs, no conozco ningún otro bug aparte del tema de que crasheé el PvP y cosas por el estilo, el resto de bugs se solucionan normalmente al instante, y por último, y no por ello menos importante, porque de hecho está al principio del todo, es que tenemos una mejora del Ninja World Ultimate Shoutdown, sabéis que llevamos muchísimo tiempo detrás de esto, ha habido crasheos desde que apareció este modo de juego, el Ninja World Clash funcionaba perfectamente, a pesar de que obviamente hay gente a la que le crasheaba el juego siempre, pero no crasheaba de esta forma, había problemas de conexión, te tiraba de la partida, cosas por el estilo, pero aquí se te cerraba la aplicación, es algo incomodísimo para obviamente todos los jugadores, esto pasaba normalmente en según qué teléfonos, en según qué dispositivos, y no sé si sigue pasando, yo aún no lo he podido probar, acabo de llegar de la universidad y me he puesto directamente a grabar este vídeo, si alguien se ha puesto a jugar PvP hoy, después de que haya salido esta actualización, por favor que me deje en los comentarios si hay algún tipo de mejora, si ha notado que hay menos craseos, si ha notado que no hay craseos, que sería algo importante, porque obviamente esto es muy bueno, y sí que es cierto que en el caso de que por lo que sea siga habiendo craseos, yo esto me lo tomo igualmente como un punto de inflexión, de nuevo ya reconocieron hace un par de semanas que esto era culpa suya, y confío en que a pesar de que, repito, a lo mejor sigue habiendo craseos durante una temporada, que lo están solucionando, que están poniendo de su parte, y que esto acabará siendo un buen modo de juego, que es lo que creo que es, pero que funcione bien, que es lo importante. Así que sin más, por aquí se quedaría la información sobre el update de la aplicación, no sin antes hablar sobre algo que es bastante importante, que es que algunos dispositivos se van a quedar sin soporte. Todos los dispositivos que estén por debajo de Android 5.1, si os ponéis por aquí por esta misión, aunque claro, si no habéis podido actualizar la aplicación, no podréis ver este banner de noticias, vaya, veréis que los dispositivos por debajo de la versión 5.1 de Android han quedado desactualizados, no vais a poder seguir descargando el Blazing desde la Play Store. ¿Esto qué significa? ¿Tenéis que dejar de jugar todos los que no tengáis estos dispositivos, este sistema operativo? No. Podéis seguir bajando la APK, sí que es cierto que es más incómodo, es mil veces más incómodo, pero podéis ir a internet, buscar la APK, en este caso Global Version 2.20, simplemente introducirla en vuestro teléfono. Obviamente es una basura, es molesta, pero bueno, podréis seguir jugando sin ningún tipo de problema, simplemente, de nuevo, espero que esto lo tengáis pendiente todos, esto lo tenéis que hacer absolutamente todos, no estas personas. Tenéis que tener siempre una copia de vuestro User ID y Transfer Code. Nunca os olvidéis de esto, gente, es muy, muy, muy importante, simplemente tenéis que ir a Other, generar Transfer Code desde una opción que pone Data Transfer, no lo voy a hacer porque obviamente veríais el mío, pero de nuevo, es algo que os recomiendo hacer a todos. Esto significa que están haciendo mejoras, y esto a la larga es bueno, así que es bueno, perdón. Sí que es cierto que hay gente que se queda afuera, pero hay que pensar que es para el bien del juego, y que va a acabar yendo a mejor. Para todos los que utilicéis el Nox, el Nox por defecto te crean emuladores en 4.2 de Android. Vais a tener que crear un emulador en 5.1, ¿vale? Es lo único que tenéis que hacer para seguir jugando. A mí me ha pasado, yo estaba en 4.2 de Android, en el Nox, y lo que he tenido que hacer ha sido crear otro emulador, que es una opción que te permite el Nox, y crearlo de 5.1. No tenéis que hacer absolutamente nada más. Y nada, ahora sí que sí, dejamos esto por un lado, y vamos a hablar de las novedades como tal. Repito, el PvP no lo he probado, por favor, si alguien me confirma que crashea menos, estaré bastante contento. Vamos con la Merchancy Mission. Ya se ha lanzado la Merchancy Mission como tal de Narutín, y sorpresa, oh, no me había parado a ver esto tampoco, tenemos una Merchancy Mission que se farmea de 10 en 10. Muchas gracias, Bandai. De nuevo, me gustaría que hiciesen esto siempre. Sí que es cierto que se farmea de 10 en 10 en todas las dificultades, que esto es algo que no me ha terminado de gustar. En la dificultad más baja, yo pienso que se debería farmear en 1 de suerte, como siempre. En la dificultad media, en 5 de suerte. Y en la dificultad más alta, que es la dificultad en 10. Que, ojo, perfecto, ¿vale? Pero no corresponde la recompensa con lo que viene a ser la dificultad del evento. Que, por cierto, me lo he intentado hacer en auto con un equipo body top, y me han matado. Obviamente ese equipo body no tiene curación pasiva, porque no suelo llevar curación pasiva en mis equipos body, pero me han matado. Es algo que me ha llamado muchísimo la atención. No es que el evento sea difícil, ni muchísimo menos. Igualmente tendréis un vídeo de este evento, porque no es el evento convencional. Ya sabéis que iban a cambiar las condiciones de victoria. Y aquí tenemos estas nuevas condiciones de victoria, que esperemos que se mantengan a partir de ahora, y que vayan variando, que vayan tocando las categorías. Tenemos dos condiciones de victoria nuevas, obviamente tres por cada dificultad, pero las dos nuevas serían que tenemos que utilizar al menos tres narutos en nuestros equipos, y la otra sería que utilicemos solo personajes de Konoha, de la afiliación de Konoha, para saber, obviamente, cuáles son vuestros personajes de Konoha. Lo único que tenéis que hacer es ir a vuestra pestaña de Teams, que yo tendré ahora mismo mi team por aquí, que por cierto, con este equipo, y un skill de Konoha de aliado, cualquiera, podéis pasaros el evento todas las condiciones de victoria a la vez, que esto es algo que da muchísimo gusto, la verdad. Conseguir todas las condiciones de victoria a la vez mola un montón. Pero bueno, lo único que tenéis que hacer aquí, para preparar vuestros equipos, es venir, darle al filtro de aquí, y filtrar por skill, que obviamente es importante, aunque bueno, si no tenéis un buen equipo skill, es posible que alguna vez muráis, aunque sí que es cierto que no es complicado, repito, de nuevo, no es complicado, pero bueno, sí que podéis tener alguna que otra dificultad en las personas que estéis empezando a jugar, con lo cual, dejemos que la dificultad de skill la podéis hacer aparte. Pero, de nuevo, filtráis por vuestros personajes de 6 y 6,5 estrellas, y ponéis el filtro de Konoha, únicamente el filtro de Konoha, todo lo demás os da absolutamente igual. Y, simplemente, haciendo un equipo con estas unidades que tengamos por aquí, metiendo 3 narutos, podemos hacer todas las condiciones de victoria a la vez. Muy contento con estas condiciones de victoria, me ha parecido divertido utilizar este equipo. ¿Por qué? Porque son unidades que no suelo utilizar siempre que me pongo a pasarme un evento, siempre utilizo las mismas unidades, y aquí, por lo menos he variado, sí que es cierto que, Shisui, Naruto, este Naruto lo suelo utilizar muchísimo, este Naruto One Tail también, pero estas dos, por ejemplo, no las utilizaba, y tenía que utilizarlas porque tenía que meter personajes de Konoha skill. Así que, sin más, yo de verdad que estoy muy contento con esta actualización, y espero que sigan utilizándola en un futuro. Este es el equipo que tenéis que utilizar, si queréis pasaros todo a la vez, y no os preocupéis porque igualmente traeré una guía, no por hacer guía del evento, sino por ver el potencial de las categorías, de las cosas que se pueden hacer, y todo lo demás. Pero bueno, como mencionaba, ese Naruto se farmea de 10 de 10 en suerte, y yo ya lo tengo ultimate. Perdonadme porque no he subido análisis de este Naruto, esto es algo que se me ha pasado completamente, y bueno, lo subiré porque esta carta es buenísima, de verdad, buenísima, en serio, es mucho mejor que Kuchina, y es free to play, o sea que de verdad, farmead este Naruto, que no cuesta absolutamente nada, yo lo he farmeado en literalmente 10-15 minutos, y ya está, o sea, tenéis una carta brutal, que va a entrar en cualquier equipo hard, cuando nos estemos enfrentando, a cualquier elemento que no sea hard, o que no sea skill, e incluso contra skill, es muy bueno, de verdad, utilizarlo porque es muy bueno, así que, a farmear de este Naruto, muy importante, y creo que no me estoy dejando nada más, que hablar de la versión global, más allá de que se me estaba olvidando, ese análisis de personajes, que repito, lo tendréis durante estos días, así que vamos a pasar directamente, a la versión japonesa, que tenemos novedades, tenemos el nuevo Phantom Castle, que ya se ha anunciado, ya se ha, ya ha salido en la versión global, repito, lo tendremos nosotros, en la versión japonesa, perdón, lo tendremos en la versión global, la semana que viene, y tenemos como recompensa, a ese Kakashi, que bueno, era de esperar, ya lo dijimos el otro día, que lo más, lo de esperar era Kakashi, y me llama la atención, porque hemos tenido a Zabuza, y tenemos ahora Kakashi, y los dos, pues bueno, están relacionados, con la Kubikirib 8, que parece ser, los señores de Blazing, que están obsesionados, con que diga el nombre de esta espada, y tenemos a este nuevo Kakashi, que sinceramente, me gusta muchísimo, y que trae un Dupe, muy interesante, ¿qué es lo que hace este Dupe? va a hacer, que por debajo, del 50% de vida, nuestro ataque, se duplique, no es el hecho de, no es lo importante, el hecho de que este personaje, tenga este Dupe, lo importante, es que este Dupe exista, y es que de nuevo, le da un montón de juego, a futuras cartas, de verdad, futuras cartas, muy interesantes, el tema de la vida, que nos faltaba, la vida restante, es algo que nunca, se ha tocado en Blazing, si que lo he visto en otros juegos, por ejemplo, en el Dokkan, el Dokkan tiene ciertos personajes, que tienen mecánicas, de que cuando bajas, de X cantidad de vida, pues por ejemplo, te transformas, en este caso, en el Blazing, no teníamos nada de eso, y parece ser, que ahora nos va a rentar, el hecho de estar con, relativa poca vida, con este personaje, en particular, sinceramente, no creo, que sea muy rentable, el hecho de bajarte mucho la vida, porque en si el personaje, aunque no le he echado mucho ojo, tengo que obviamente, hacer el análisis de este personaje, y lo tendréis, no sé hasta qué punto, renta el bajarte suficientemente la vida, como para que simplemente, te gusten el ataque por dos, que ojo, el ataque por dos, es una auténtica barbaridad, pero bueno, es una mecánica nueva, que espero, que se pueda explotar, más adelante, y el análisis del personaje, pues bueno, lo veréis durante esta semana, repito, me ha parecido algo muy curioso, se lo he pasado a mis colegas, por WhatsApp, y es que, Nagato, que es un youtuber de la comunidad inglesa, ha subido, bueno, ha puesto un tuit, él y yo nos seguimos en Twitter, mutamuente, ha puesto un tuit diciendo, no pienso hacer análisis de este Kakashi, porque me parece una mierda, o sea, literalmente me parece una mierda dicho, yo he puesto un tuit, diciendo, haciendo referencia, al tuit que había puesto Anton Labs, que es otro de los diques de Naruto Blazing, el que hace las traducciones, de los personajes al inglés, que el dupe, me parecía muy interesante, que es un dupe, que me molaba muchísimo, y que creo que tiene muchísimo potencial, y al rato, de yo decir eso, él ha puesto otro tuit, subiendo un vídeo, en el cual hablaba, en particular, del Kakashi, y más en particular, del dupe, es algo que me ha llamado muchísimo la atención, porque bueno, hasta los de la comunidad inglesa, traducen mis tuits, para copiarme, será eso, no sé, igual tengo el ego muy por las nubes, pero bueno, me ha parecido curioso, me parece muy chulo, el nuevo dupe de Kakashi, y obviamente, se le dará caña, en su análisis, y espero que se vea más, en futuros personajes, vaya, y por otro lado, vamos a hacerle, a ver, cuáles son los personajes, que vamos a tener, durante este Phantom Castle, ya sabéis, de regalo, de entre medias, personajes de Phantom Castle, anteriores, y en la posición número 49, tenemos a Hinata, que con este dupe, llegará a Ultimate, en mi caso, tendré el último dupe, y por último, la posición 75, a esta Conan, que bueno, las dos juraría, que son relativamente nuevas, y digo, relativamente, vale, Hinata tiene sentido, por el hecho, de lo que va a salir, dentro de un poquito, de lo cual hablaremos, dentro de poco también, y bueno, la Conan no tiene tanto sentido, pero ahí está, dos personajes, la Conan no me acuerdo, la Hinata creo que era bastante decentilla, aunque igual, de nuevo, hablando de memoria, puede ser que me esté equivocando, así que, sin más, obviamente en el piso 99, tendremos al nuevo Kakashi, y si queréis farmear los dupes, pues como siempre, conseguir todas las recompensas, conseguir todos los dupes, es contraproducente, a pesar de que ese último dupes, sea muy chulo, yo creo que no merece la pena, pero bueno, dejemos el Phantom Castle, a un lado, y vamos con el nuevo Super Impact, porque ya sabíamos, cuál iba a ser, el nuevo Blazing Festival, se filtró esa imagen de Hinata, que bueno, si me acuerdo, pues os la dejaré por aquí, aunque si no, pues bueno, también os dejaré el vídeo, en el cual hablo de esa Hinata, se ha filtrado ya el nuevo Super Impact, estuvimos hablando, sobre las posibilidades, hablábamos de un Obito, hablábamos de un Badara, hablábamos de un Obito, y un Badara duales, hablábamos de un Naruto, y la teoría que casualmente dije, que más posibilidades tenía, era la de Neji, y tenemos a Neji, tenemos un Super Impact de Neji, muy contento la verdad, muy, pero que muy contento, y aún no se sabe, obviamente, nada de él, pero estoy contento, de verdad, Neji es un personaje que en este juego, no tiene muchísimo protagonismo, y que en la serie me flipa, el personaje de Neji, me ha flipado siempre, y bueno, tengo ganas de ver, cómo será el Super Impact, tengo bastantes, bastantes ganas de ver, cómo será el Super Impact, o al menos de cómo acaba, de verdad, al menos de cómo, controlaremos nosotros al Yubi, en este Super Impact, sería un puntazo, gente, pero bueno, muy contento, muy contento, de nuevo, es algo que no tiene mucho sentido, porque a pesar de que están, obviamente, relacionados, y que, tiene bastante que ver, no estamos en una batalla directa, vamos a utilizar una Hinata, para vencer a un Neji, pero bueno, al mismo tiempo que os dije, que no tenía muchísimo sentido, le veía bastantes posibilidades, y ha ocurrido, vamos a utilizar a Hinata, para vencer a Neji, y nada, veremos durante la semana que viene, qué tal está este Super Impact, de nuevo, me da rabia, tener que esperar una semanita más, pero es lo que hay, mientras tanto, tenemos estos eventos, les vamos a echar un ojo por encima, como siempre, que son los que tendremos, la semana que viene, que será la Merchants Mission de Naruto, que duraría una semanita más, que en este caso, va a durar dos semanas, últimamente, las Merchants Mission estaban durando tres, pues ahora va a durar otra vez dos, y tendremos el evento Hard, y bueno, el evento normal, y Hard Mode de este Obito, que es una carta decentilla, la verdad, nunca me pareció una carta mala, Danzo, el Eterno Meme, y las Merchants Mission de Pakura, Sasori, no me va a salir, Meyuri Ringo, y Jinpachi no, Jinina Kebino, Jinina Kebino, que siempre me apetece hacer un chiste, cuando digo su nombre, pero nunca lo hago, porque sería muy malo, y de nuevo, es, ¿cómo decirlo? con categorías, con cierto sentido, son todos Edotensei, liberados, iba a decir, revividos durante la guerra, me gusta, de nuevo, Blazing, te estás portando bien, estoy contento, cuando haces las cosas bien, se te dice, me está gustando lo que estás haciendo, así que nada más, creo que es todo lo que hay, no hay gran cosa, no hay más información, lo único que queda relevante, es la importancia de, se habrá arreglado el PvP, lo estarán arreglando, yo con que lo estén arreglando, soy feri, de verdad, por favor, Blazing, portaos bien, mientras tanto, el tema banners, he de decir que en la versión global, bueno, os lo enseño ahora mismo, en la versión global, ha entrado el banner de, de Sakura e Ino, de PvP, no recomiendo tirar, en más sinceras, opiniones, no recomiendo tirar, el banner de Naruto, se ha alargado, más tiempo, de hecho, hasta el 5 de noviembre, se ha alargado mucho tiempo, y tendríamos también, finalmente, el banner de PvP, bueno, ambos banners de PvP, que estarán hasta el día 29, pero lo que más me ha llamado la atención, es que este banner de, de Naruto Samurai, es para que la gente, estante perlas, esté durante tanto tiempo, yo no voy a tirar nada más, porque al final, me he quedado muy a gusto, con lo que ha salido en ese banner, así que, ahí se quedará, pero muy contento, han repartido ya las recompensas, de la Qualifier League, no han dado a Naruto, y, y, lo digo ya, según, eh, personas fiables, eh, el Naruto se va a conseguir con ranking, esto es algo que hasta a mí me molesta, ¿vale? Aunque, lo prefiera, yo prefiero que se consiga por ranking, pero me molesta, porque dijeron que lo iban a regalar, a todas las personas, que se clasificasen, en la Five Carly, no han cumplido su promesa, de nuevo, es algo que, a mí personalmente, no me molesta, porque me gusta, que sean cartas exclusivas, pero, si prometes Y, no des X, por favor, Blazing, no hagas cosas feas, porque la gente te critica con mucha, con mucha rabia, ya lo sabes, así que, nada más, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, hoy tendréis también un clip, o quizá ponga un clip extra, con los multis gratis de hoy, pero nada más, nos vemos en el próximo, por cierto, los capítulos de Naruto, de Naruto, de Pokémon, se van a retrasar, hasta viernes y domingo, y sábado, porque serán los últimos capítulos de la serie, así que, nos vemos también por ahí, nos vemos mañana, en más vídeos, nos vemos mañana en el directo, y nada, dale a like si te ha gustado, compártelo, y nos vemos mañana, adiós. ¡Suscríbete al canal!